Ay, chera, por favor, ¿a quién va a engañar? ¿No le parece muy raro que usted me empieza a hablar de la llorona y despuesito yo empiezo a escuchar cosas en la noche? ¡Vean! ¿Pero brilló? ¿Yo no canto ni los pollitos? Va a aprender a cantar conmigo, cueste lo que cueste. Si vamos a hacerlas abajo hay que hacerlas bien. ¿Quién dijo miedo? Yo, yo dije miedo, así que con permiso. Entonces hay que ensayar día y noche, ¿o qué? ¿Quieres que haces sin trabajo? No. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.